Un domingo de paseo en el río Meléndez, acá en La Fonda. Y lo voy a decir con los demás alos para el mundo entero en el río Meléndez, acá en La Fonda. Paso de hoy ya en La Fonda. Uy, aquí está ojo. Uy, aquí disfrutan acá. Este es el sitio de verano de la gente de Siloé. Aquí está ojo. Gracias por ver el video.